¿Qué es la tecnología? Y por eso han logrado tener títulos altos en el negocio. Cuando el esposo se engrana, de verdad que es fabuloso. Ayer entrevistaba a un señor de México que vive en Estados Unidos. Yo un americano que vive en Estados Unidos. El negocio lo han hecho virtual. Y él es vicepresidente, una compañía petrolera. Duró tres años haciendo el feo a la esposa. Y ustedes van a ver esa entrevista dentro de ocho días. Entonces, hoy en día el tipo está completamente convencido de que hay que hacerlo. Como vicepresidente gana muy bien. Gana muy bien, gana mucho dinero. Pero él, la esposa, lo llevó a un viaje nacional. A Los Cabos. Y ahí el hombre que venga, chao. Porque dijo, no, esta es la vida que uno me merece. Y poco a poco, hoy en día es un equipo fabuloso. Nosotros lograron el título Sanfino el año pasado. La cabra era excelente. Entonces, nosotros lo que queremos es eso. Lo que estamos buscando es ir integrando poco a poco a las paredes, a las esposas. Todos ya estamos vinculados, ¿cierto? ¿Usted también está vinculado? No. ¿Ah, era la primera vez que vengo? Y me iba a decir, sí. Ah, ok. Bueno, nosotros estamos vinculados. Pero no estábamos vinculados dentro del proyecto. Porque nuestras esposas lo hacían solas. Entonces, siéntase como si fuera parte de eso que nosotros estamos creando, este espacio para los hombres. Entonces, homen es eso. Es la posibilidad de identificar, que los hombres se identifiquen haciendo un proyecto de negocio. Que no veamos esto como un proyecto solo de mujeres. Sino que realmente podamos sacarle el provecho. Con nosotros se trata de nuestros sueños. Cuando yo descubrí el multinivel, no solo el de Oriflén. Yo quiero decirles que los multiniveles generan su cuenta. Lo que pasa es que hay uno más sencillo de hacer. Pero cuando yo descubrí el multinivel, viví la posibilidad de transformar. Primero transformarme yo como ser humano. Y poder agarrar herramientas para cumplir sueños. Es nuestra vida que va a cambiar definitivamente. Y hoy en día, gracias a Dios, pues hemos logrado algunas cosas que las vamos a compartir más adelante. Entonces, a mí me soñaba, me sonaba, perdón, trillado, escuchar este texto. Uno logre su sueño. O sea, uno escucha siempre y los motivadores manianan mucho este concepto. Uno logre sus sueños, usted puede lograr sus sueños. Pero uno lo ve eso como que no es real, como que es prefabricada. Pero en la medida que uno se adentra al tema, se va a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, que sí se puede lograr. Hay unas necesidades prioritarias que tenemos todos los seres humanos. Y ustedes me van a ayudar a ver si es cierto o no. Allá afuera, en la calle, hay personas que tienen problemas para pagar sus servicios públicos. Sí. ¿Por cierto que sí? Que quisieran poder llenar su nevera. De pronto, algunos de nosotros ya lo han sido, pero que quisieran tener una nevera llena de todas las cosas que les gusta. ¿Sí? Si hay personas allá afuera. Perdónas con deudas. ¿Sí las hay? Personas que quieren pagarle la educación a sus hijos y quieren una educación de calidad, pero no pueden, ¿cierto? No pueden darse ese lujo. Entonces están en esa dificultad. Todos los días están en eso. En algunos, con el problema del abriendo, ¿no? En la medida que uno, mira, me vi un documental del Chocó. Les dieron unas casas a, eran como 40 personas. Pero esas casas, usted casi que entra el del agua. O sea, usted, pero es tan pobre la gente que para ellos es un palacio. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, esas personas sueñan mucho. Cuando empezaron a concursar para que les dieran esa casa, ellos lo veían como algo fuera de lo mismo. O sea, algo inalcanzable, entre comillas. Y hubo gente que se quedó. Hubo gente que no logró quedar con su casita. Pero los que lo lograron, ya se sintieron realizados. Entonces, siempre van a haber personas con necesidades. ¿Por qué hablamos de esto de necesidades voluntarias? Porque allá afuera la gente cree que uno, o sea, que es difícil conseguir otras opciones para poder cubrir esas necesidades. Y entonces, lo más fácil es el empleo, ¿cierto? Lo más fácil para cualquier ser humano es el empleo. Yo fui empleado 20 años. A los 20 años tuve que tomar una gran decisión. Estaba en un punto en mi vida que si no hacía algo, me quedaba ahí. Y ya después me iba a dar miedo a hacer otras cosas. No sé si a ustedes les pasa, no sé si a ustedes les ha pasado. Que a veces uno se encarreta tanto en lo que hace que después le da miedo a hacer cosas independientes. Entonces se vuelve uno dependiente a su adreño. Y puede estar ganando muy bien, ¿cierto? Pero uno como que decir, bueno, me voy a independizar. Es que eso ya vale, hay que invertir, hay que montar empresas y eso es un complique. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, pues también tiene sueños en mayor o menor proporción. Hay personas que sueñan con tener una casa muy lujosa. Otras personas les gusta viajar, otras les gusta los cargos. Hay personas que cuidan más el carro, que a la misma familia. Y si se les medio rayas es un problema. Sí, porque cuidan el carro como si fuera lo único. Hay otras personas que les gusta ser atendidos, disfrutar, que los consientan. Otras personas, si no, de que puedan ir a comprar lo que quieran y no tengan que llenar, o estar mirando el precio, ¿cuánto vale? O llevar calculadora. O llevar calculadora para hacer mercados. Exactamente, eso es complicado. Entonces, los sueños tienen diferentes dimensiones, ¿no? Hay sueños de dolor. Aquellas personas que de pronto tienen una enfermedad y tienen que generar ingresos. Porque tienen un cáncer familiar muy querido y eso vale plata. Y hay que hacerle ese tratamiento y eso vale mucho dinero. Pero los sueños están ahí. Todos los tenemos. Cada cual tiene sueños diferentes, ¿cierto? Yo soñaba en alguna época que me iba a hacer esto, piraco. Pero no tenía el vehículo. Entonces, la idea es que empecemos a disfrutar el vehículo. Entonces, visualicen ustedes cuál es el sueño que tienen, qué es lo que les gusta. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría lograr? ¿Cuál debería ser el vehículo económico para lograr lo que les decía ahora? Entonces, hay muchos vehículos. No solamente este que les voy a mostrar. Está el empleo. Se dice que el 2% de la población vive muy bien. Tiene cubiertas sus necesidades. Vive muy bien. Y para esas personas, pues, el vehículo puede ser mejorar de cargo. Ya tiene un cargo importante, entonces va a buscar otro cargo. Pero lo que uno ve en la práctica es que esos cargos cada vez lo atratan más a uno. Porque uno tiene responsabilidades. Cuando yo empecé a trabajar, empecé de mensaje, me terminé como sugerente administrativo. Y yo soñaba con firmar cheques de gerencia. Cuando era mensajero. Yo decía, pfff, díganme, díganme, voy a firmar un cheque de gerencia. Porque eso era un caché impresionante. Después de que firmé el cheque de gerencia, ya no pasó nada, ¿sí me entiende? Era un deseo, pero tenía más responsabilidades. Y ahí es donde estaba comunicado. Cada vez que usted, en el mundo corporativo, usted asiente, le pone más responsabilidades. Y un error puede ser fatal. No sé si está en acuerdo a la respondida. Un error puede... Por ejemplo, a mí me tocaba manejar en el banco el área de los impuestos. No lo manejaba yo, sino que teníamos una persona sin nada para él. Pero donde hubiera cometido un error, así fuera inventando un número, era una multa en la diaria. Y el responsable era yo. Así es el error que cometiera la otra persona. Entonces tenía que estar ahí encima, todos los días. Y hubo pilas. Porque ese es el mundo corporativo. Donde a usted le dan, pero le exigen también más responsabilidades. ¿Cuál vehículo económico podría? No hay muchos. En el trabajo, hay personas que se independizan. Hay personas que montan empresas, sociedades. Pero no era mi caso. Entonces, nosotros llegamos a una conclusión. Nos reunimos varios hombres y dijimos, bueno, ¿cuál sería un negocio ideal? O lo importante sería tener un negocio ideal que le diera, digamos, esas ventanas a uno de poder tener un microfinanciero. Entonces, para ustedes, díganme rápidamente, ¿qué es un negocio ideal? ¿Cómo les gustaría tener un negocio ideal? A nosotros, bueno, vamos a memorizarlo. ¿Qué sería tener un negocio ideal a la vez? ¿Que tuviera que cualidades? Bueno, pues, que no le haga daño a otras personas, que no le haga daño a otras personas, que no le haga daño al planeta, que sea un negocio ideal, que no sea complicado hacerlo con cosas como la que usted estaba mencionando. Bueno, ¿qué más me ha ayudado a la otra? Un negocio ideal para ustedes. No tener jefes. No tener negocio. Yo ya me entiendo en el año 2000 y le digo de eso. Gracias a todos. Desde el año 2000. Señor, ¿cómo es su nombre? Alirio. Alirio, ¿ya está vinculado a usted? Un año. ¿Quién lo invitó? Solia, Solia, sabe. Ah, ya, ok. ¿Cómo sería un negocio ideal para usted? Bien, que usted diga voy a montar un negocio que se haya en el sentido de que le dé tranquilidad, de que le genere algunas cosas que usted quiera. ¿Cuál sería eso? O que una condición que debiera tener ese negocio ideal. Bueno, que sea más productivo. Que, yo le dé a favor de trabajo, pero después estoy en el sentido. Ok. ¿Me recuerda un nombre? Julio. Julio. ¿Para usted algún negocio ideal, qué sería? Pues que tenga buenos ingresos y que no tenga ataduras de tiempo. Ah, ok. ¿Usted a qué se dedica? Yo tengo un negocio y soy empleado. ¿Qué negocio tiene? Tengo una veterinaria. Y soy empleado porque estaba aparte, en otro lado. En otro lado, como me traigan. Ah, sí. Bueno, pero mire que está haciendo una labor interesante porque por lo menos está buscando ser libre un poquito, ¿no? Ser uno empleado y otro empleado, que son dos cosas interesantes. Mauricio, ¿qué dice? Un negocio ideal, ¿cuál sería? Pues la verdad, un negocio donde pudiese ayudar a muchas personas, pero un negocio donde sin necesidad de estar presente, también siguiera fluyendo. Eso sería algo muy interesante. Pues sí, bueno, en general sería eso. Sería ganas. Si me compromiso de estar cumpliendo, no voy a ver el compromiso de lo que nos matamos. Si un doctor llega, ¿qué problema? Pero la salida, no sé de cuándo. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, lo que decía hace un ratito, si uno la parla, ¿qué es problema? Pero si la hace bien, ¿qué le da? No pasa nada. No pasa nada. No, y que no cumpla meta, ¿no? Y que no cumpla meta. Una a otra. Sí. Y si la cumple, entonces, mira, no se puede hacer. Ya tiene ese problema. Ya tiene ese autonomismo. El network marketing nos proporciona una posibilidad, ¿cierto? Vamos a mirar qué es eso. Es conocido también mercadeo en redes o mercadeo multinivel. Y hay muchas compañías. Es más, todos los días entran compañías de multinivel a Colombia. El problema no es que entren muchas, es cuáles son legales, cuáles de verdad cumplen con los requisitos del Estado. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Eso es lo que yo le digo a la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero es un concepto, es una mega tendencia. Todo se va a mover por redes de mercadeo. Todo en el mundo se está moviendo por redes de mercadeo. Hay una, hay una, un video que se llama El Poder de las Redes. Se lo recomiendo aquí en YouTube para que vean El Poder de las Redes. Donde habla que hoy en día todo se mueve por redes. No necesariamente ese tipo de negocio. Entonces el mercado multinivel es un sistema de distribución de productos. Donde hay un fabricante y hay un consumidor. El fabricante, su misión es distribuir productos. Ese es el negocio de ellos. Pero ellos buscan consumidores que muevan esos productos. Ese es el mercado tradicional. Nosotros en el común del día a día lo que hacemos es consumir productos. Este tipo de negocio multinivel le da beneficios a las personas que se asocian. Pero ¿por qué le da beneficios? Porque hay un interés de parte y parte. Es un beneficio que recibe tanto el fabricante como el consumidor. Usa el voz a voz o la recomendación como medio de publicidad. Es cuando yo le digo, hermano mire que hay esto bueno aquí y tal. Y si usted se vincula va a tener algunos beneficios. Entonces eso es muy importante. Esa posibilidad. Promueve la conformación y desarrollo de redes de consumo. Nosotros realmente somos publicistas. No sé si ustedes lo han tenido en cuenta. Que realmente lo que hacemos es publicidad. Digamos cuando desarrollamos un negocio multinivel, nosotros lo que realmente hacemos es publicidad. Y nos van a pagar entre más publicidad, más nos van a pagar. Las ganancias del fabricante son compartidas con los empresarios en forma equitativa. Dependiendo del trabajo que se haga, vamos a tener resultados. Hay una estadística nacional en Colombia que dice que toda la publicidad que hacen en radio, televisión y prensa, ¿cierto? Revistas y eso es solo el 14% de las personas que la ven como. O sea que no es una publicidad efectiva. Pero ¿por qué es tan costosa si no es efectiva? Había que hacer esa pregunta. La publicidad que hacemos nosotros es la más efectiva y ahora la vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Da oportunidades de recibir ingresos residuales. Esto es algo, un concepto muy importante. No sé si ustedes saben qué es un ingreso lineal y qué es un ingreso residual. ¿Quién sabe qué es un ingreso lineal? El dinero que uno recibe por el trabajo realizado. O sea, el producto de un trabajo tradicional. Como cuando la anulada es la que le pagan cada mes. Eso es un ingreso lineal. Y un ingreso residual, otra persona que diga que es un ingreso residual. ¿Uno recibe ingresos por un mes de trabajo realizado? Sí. Sí. O otras. Sí. Es un poquito. Y voy a explicarlo rápidamente para que lo entienda. Cuando usted va al cajero electrónico y produce su tarjeta débito, ¿cierto? ¿Quién gana? El banco. ¿Cierto? Cada vez que usted esté sacando el banco, gana. Porque le cobran por transacciones, le cobran por cuota de manejo. Eso es un ingreso residual. Y ellos ni siquiera están presentes. Entonces, los ingresos residuales es realmente lo que nosotros perseguimos cuando hacemos un negocio multinivel. ¿Quiénes avalan esta industria? Es importante que sepamos si esto realmente es algo serio, si se lo inventaron para hacer trampas o para hacer negocios. ¿No? Eso es un concepto que está respaldado por... Hay muchos más, pero pues traemos los más representativos y conocidos. Robert Miyazaki es conocido como un gurú en todo lo que tiene que ver con negocios. Escuela de negocios, negocios de marketing, de redes, etcétera, etcétera. ¿Inversiones? Bill Clinton es presidente de Estados Unidos. Este señor fue considerado como el presidente, uno de los presidentes que mejor dejó la economía de Estados Unidos cuando él estuvo. Tuvo otros problemitas que no tenían nada que ver con la economía y ni se ríen. Pero en cuanto a la parte financiera la dejó muy bien. Donald Trump es un andante de la construcción, se ha quebrado varias veces y vuelve y logra salir adelante porque tiene el conocimiento. Es la clave de este tipo de personas que tienen el conocimiento y vuelven y salen adelante. Tienen esa capacidad. Yo soy el dueño del concurso de Miss Universo. Tenía un programa de televisión muy famoso que se llamaba El Aprendiz. Espectacular, donde le enseñaban a la gente cómo ser una persona proactiva y generadora de cambio y poder proyectarse a altas esferas. Entonces, está Bill Gates, conocido como uno de los hombres más ricos del mundo. Sigue siendo, en este momento creo que es el número uno, ya digo otra vez al número uno o algo así. Estaba en una pelea ahí con el mexicano, con Carlos de Lee. Y Warren Buffett fue considerado el hombre más rico del mundo. Donó el 80% de su fortuna y con el 20% que le quedó siguió siendo rico. ¿Quién se hace el otro? Entonces, son personas que respaldan, hay libros que han escrito, que respaldan en sus conferencias que los mercados en redes o en network marketing o en las redes de multinivel son los negocios más rentables, menos riesgosos y por eso los abagan ellos, para que la gente sea libre y pueda desarrollar todo su potencial. ¿Qué es importante en una compañía multinivel? Hay muchas, ¿cierto? Yo no podría decir que caer en la, en decir que Warren Buffett es la mejor y es la única. No, hay muchas. Lo importante es que usted se adapte y se acomode a esa compañía, a la que usted quiera ser. Pero hay muchas en el mercado. ¿Qué debe tener esa compañía? Un producto de consumo masivo. Esto es muy importante entenderlo porque como hay muchas compañías donde a usted lo invitan, usted tiene que hacer grandes inversiones de dinero, ¿cierto? Y son productos que no son de consumo masivo, entonces tengo que crear el NSS ya a la gente. Y yo no puedo conseguir personas que inviertan uno, dos o tres millones, sino es mejor una compañía donde no hay que invertir tanto. Compras repetitivas. La clave del negocio multinivel es repetir las compras. Ahora lo vamos a ver, más de fallada, amigo. Productos de alta calidad a precios accesibles. Mire lo que decía Alex. Alex decía algo muy importante, que no le hagan daño al medio ambiente. Eso es muy importante a la hora de elegir una buena compañía de nivel. Apoyo en la comercialización. O sea, que usted tenga todas las herramientas para poder desarrollar esa actividad. Que no tenga que hacer grandes inversiones de dinero, que no tenga que desgastarse para tener esa posibilidad de generar ingresos. Cero stock. En las compañías multinivel, ¿cierto? No se debe tener stock. Pero cuando a usted lo invitan a otras compañías, si alguno de usted ya ha ido a alguna otra, desencuentra que le están casi que subiendo que se llene stock de productos. Conozco personas de otras compañías que tienen habitaciones llenas de productos. Que les toca casi a los más baratos de lo que les costó. Y hay algunos que ya se les están venciendo. Porque ese es el modelo que les venden. Para que les den un descuento alto. Pero son productos que no son de consumo repetitivo. Eso es cuanto al producto. Ahora vamos a ver el plan de negocio. Que sea de altas ganancias. Que uno tenga la posibilidad de crecer y generar ingresos. Modelo de compensación estable y comprobado. Que no le estén cambiando. De plan de compensación. Hay compañías que arrancan con un boom impresionante. Aquí últimamente han habido y van a los mejores hoteles y hacen unas presentaciones espectaculares. Pero después de que arrancan, les cambian las condiciones. Entonces a usted lo que le han dicho que le digan nada, ya no se lo dan. Y la gente cae, redondita, porque no sabe. No, no sabe y es muy importante. Fácil de comenzar con programas de apoyo. Vamos a lo mismo. Que no haya tanta inversión, que cualquiera lo pueda hacer. Gana en lateralidad, profundidad hasta el infinito. Yo le decía a un amigo, vinculé en estos días un señor de Ecuador. Y me decía, ¿cómo así que infinito? Le dije, sí, usted puede vincular las personas que quiera. O sea, no hay un límite. Hay compañías de venta directa que dicen que son multinivel. ¿Cierto? Porque tienen tres niveles. Entonces nosotros somos multinivel, porque tienen tres niveles. O sea, pagan tres generaciones. Y que ahora lo vamos a ver para que uno lo entienda mejor. Y esta no, es infinito. Usted puede vincular la cantidad de personas que quiera y la gente que usted vincule también. Eso es muy importante. Mínima inversión. Que no hayan riesgos financieros. Ni el millón, ni los dos millones, ni los tres millones. Capacitación permanente. Que tenga, usted pueda desglosar paso a paso lo que le están mostrando y que sea realidad. Que tenga un sitio donde usted se pueda reunir y diga, oiga, esto sí es serio, esto existe, no está en el papel. Hoy en día se crean, todos los días compañías en papel. Y la gente sigue cayendo, porque no tiene conocimiento y no sabe que es el respaldo del Estado. Empresa sólida y responsable. Una empresa estable y comprobada. Ya lo diríamos ahora, que tenga un lugar físico donde la gente pueda ir y darse cuenta si esto es real o no. Historia de expansión, que tenga trayectoria. Porque hay un compañero de multinacional que ha entrado y a los dos años, o al año o a los seis meses. Y usted quedó. Su nombre es el que queda por el piso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, no, usted ya me metió uno y me voy a meter a otro. Le invito a usted vivo porque mire lo que pasó con esto. Inversión en estudios científicos y tecnología, a la vanguardia. Que estén, acuérdense que el negocio de esas empresas es el mejor producto. Ese es el negocio de ellos. Pues que se vea la investigación, el desarrollo, que se muestre todo lo que están haciendo. Empresa pública, que esté registrada legalmente en el Estado. Que algunas cotizan en la bolsa de valores de diferentes países. O de Europa, o de Estados Unidos. Eso es muy importante porque son respaldos muy interesantes. Nosotros, obviamente, vuelvo y digo nosotros, dentro del estudio que hemos hecho, hemos visto que esta compañía Reflame cumple con esos requisitos que les acabo de notar. Y eso hace que sea fácil de hacer. Es fácil de explicar, ¿cierto? Demostrar. Ustedes están en un sitio donde están dándose cuenta que esto existe. Nos pone la compañía en todos nuestros servicios. En otras compañías multilíferas tienen que pagar salones, videovines, de su platica, de su bolsillo para poder reunirse con la gente. Aquí tenemos todo para hacerlo. Eso es fácil de comprobar en esta compañía. Por ejemplo, es una multinacional europea que fabrica productos de consumo masivo y de alta calidad. La calidad es muy importante. ¿Cierto? La calidad es clave en un producto, en la investigación, en el desarrollo que se haga. Cosa curiosa. Los dueños son hombres, no mujeres. Entonces, si miramos de paradigma, deberían ser mujeres, ¿cierto? Porque la mayoría de productos, el 70% de los productos de mujeres deberían ser mujeres. ¿Qué quiere decir esto cuando dos hombres crean una compañía multilífero de productos de dama, en su mayoría? ¿Qué llama eso? Visión. Eso es visión. Los hombres que entendamos el concepto de que el mejor negocio son los productos de mujeres, es que tienen visión. Porque eso no, no, digamos, las señoras tienen 10 labiales, y sale el labial color mango y lo compran o no lo compran. Todos lo quieren tener. Ellas son una almacena andante. Ayer estábamos reunidos y estábamos así, en unas sillas, y llegó ahí, y la señora llegó y le dijo a mi hija, ay, mamita, me pasa la cartera, y la voy a agarrar y cae y se cae. Eso pesaba. Es claro, las mujeres cargan de todo ahí. Son una almacén, una almacén completa. Imaginémonos cada mujer cuánto puede consumir, y ahí es donde está el negocio. Donde está esa marcha verde, donde está Jorilén a nivel mundial, que es muy fuerte en Europa, es la número uno de Europa, y tiene la visión de estos dos caballeros, dos hermanos, que vieron esa gran oportunidad. Mira, es una industria sueca, es importante investigar. Recuerda que les dije ahora que habrá que investigar la compañía, ¿cierto? Todo eso. Aquí dicen que es una industria sueca, y por favor entren a internet, porque lo interesante de esto es que hay que investigar y descubran qué es Suecia. Es el país de menos corrupción en el mundo, país ecológico por naturaleza. Todo lo manejan o lo tratan de manejar verde. Han cerrado como tres cárceles porque no hay ladrones. Acabaron la prostitución en un 80%. Están reciclando la basura de otros países. La están reciclando ellos. Tienen el servidor más grande del mundo. Creo que es, usted sí se apugó, lo apugó, algo así. Por su clima y todo esto, se presta mucho para poder, en la parte de tecnología, poder intercambiar información. Es una compañía que respeta la inspiración de la naturaleza, lo que hablaba Alex. Qué bueno uno saber que puede usar algo que no daña el medio ambiente, que está ahí contribuyendo con el medio ambiente. Una compañía que apunta hacia la ecología. Una cosa es consumo natural y otra cosa es ecología, pero ellos están apuntando hacia la ecología. Y eso vale dinero. Eso es posposo, pero ya hay algunos productos que lo están fabricando ecológicamente 100%. Ética, considerado uno de los países más éticos del mundo. Uno va a Estocolmo porque, gracias a Dios, él estaba allá. No hay basura en las calles, él no es un papel. Es una organización. Los hombres, no hay gordos. Eso fue algo que me pasó, me pareció muy curioso. No hay gordos. Las mujeres tienen una piel hermosa. De porcelana. Son divinas, delgaditas. Entonces uno gordito va allá y se dan cuenta. Y una vez dice, ah, usted no es difícil. Así uno no habla. Entonces, tiene esa capacidad. Entonces ya, negocio transparente y justo. Donde uno les está haciendo la publicidad en los que ellos le dan a ganar. Ahora vamos a ver cómo se gana, que es lo interesante. No donde se la tienen ganar toda, digamos todo el dinero de ellos. Progresiva, innovación, desarrollo a través de la ciencia. Tiene varias fábricas a nivel mundial. Más de 150 científicos estudiando los productos. Un producto que sale puede tener una investigación entre 8 y 10 años. Mínimo 4. En algunos casos, dependiendo del producto. ¿Por qué elegimos nosotros, ahorita, como un negocio de agua? Lo podemos desarrollar desde la casa y no requiere de eficiencia física. Cuando yo hablo de la casa no quiere decir, porque digamos que cuando uno trabaja en una empresa uno tiene que estar 8 horas ahí, ¿cierto? Pues este tipo de negocios, usted tiene que salir, pero hay momentos en que lo puede desarrollar desde la casita. No tiene que estar toda hora en una oficina encerrada. No, el negocio usted lo lleva a donde usted quiera. Nuestro portafolio es nuestra boca. Cada vez que le estamos contando a alguien. Es un negocio que lo tiene uno de aquí y lo tiene en el comercio de la boca. Es lo que comunica. Disfrutamos de la gente con quienes trabajamos formando equipos. Clave formar equipos. Aprender a formar equipos es el resultado grande que va a tener uno aquí desarrollando este negocio. Ustedes lo decían, ¿se acuerdan? Sin jefes ni horarios. Yo duré 20 años trabajando, pero cuando yo me retiré, descansé. Yo manejaba tres oficinas. Eso me... El celular mío, eso me parecía que a todas las tuviera... Porque cuando no era un cliente eran los jefes. Tenía jefes aquí, jefes en Bogotá, porque todos los centralizan en Bogotá. Los problemas de los clientes, situaciones. Y uno gana bien. No me puedo quejar, ganaba muy bien. Pero tenía que tomar una decisión de libertad. Y de ahí decidí ser libre y me dediqué a estudiar esto. Entonces, respeto mucho a todas las personas que trabajan y que ganan muy bien. Porque sé que hay muchas personas que ganan muy bien. Pero no es todo el mundo que gana bien. Igual le toca trabajar. ¿Sí? Ustedes saben, eso es a lo que me refiero. Esto es algo que, de verdad, es espectacular. Levantarse una ola a la hora que quiere. Sin tener que prenderle cuenta a la nada. Tenemos una gran ventaja, tenemos una gerencia electrónica. Usted puede manejar su negocio. O sea, quién entró, cuándo entró, cuándo cumpleaños, cuánto consumo está haciendo, cuánto se está ganando, qué pedidos se ha hecho, cuál es el promedio en los últimos seis meses. Todo lo puede manejar desde ahí. Se llama gerencia electrónica porque se pueden hacer transacciones. Yo puedo vincular personas online, pedirles un crédito, etc. Todo se maneja en esta página. Y esta es la página que le van a dar a las personas que ingresan a la compañía. Es personalizada. Cada cual hace con ella lo que quiere. Y tiene toda la información a ella. Disponemos de centros de negocios. Esto. Esto es la entrada, no sé si se vieron cuenta que está la entrada. En las principales ciudades de Colombia o las ciudades que empiezan a crecer, le empiezan a montar centros de negocios como este. Que eso le da más credibilidad al negocio. Eso es lo importante. No hay pedido mínimo ni necesitamos tener inventarios. El inventario está en Bogotá, ¿eh? Allá es donde manejan los inventarios. No necesitamos tener almacenes, habitaciones llenas, ni gastar dinero sin necesidad. Aquí se estoquea uno de regalos. Yo me aterro. Por ejemplo, cuando llegamos ahorita, a Universidad de Zafira nos regalamos toda la colección de guano. Son una vaina así. Claro que la mayoría era para mi esposa y mis hijas. Yo me aproveché de los nutricionales, que es lo que me gusta. Pero ahí me salieron de esta que es un negocio perfecto. Cero riesgo financiero. La inversión, la máxima que usted hace aquí es 19 mil pesos. Y el resto de lo que vaya consumiendo, que ahora lo vamos a gastar. 17 ingresos al año, ilimitados y crecientes. Qué bueno una empresa poder decir, yo quiero duplicar mi ingreso. Estoy ganando tanto, me gustaría triplicarlo en el mismo año. Eso no se logra en un negocio multinivel. O a no ser de que uno logre escalar en cualquier empresa, hace eso en el mismo año. Disfrutar de destinos nacionales e internacionales. Esa es de las cosas más interesantes que hay. Yo sé que muchos de ellos viajaron. ¿Quiénes han viajado aquí en el internacional? Usted no. Pero usted me ha hablado aquí todavía. Pero sí hace mucho tiempo. Pero de placer o de trabajo. O de rebusque. También. ¿El señor fue mío? ¿A dónde? ¿A Madrid? ¿A dónde? A Madrid. A Madrid, España. ¿Y de placer o de trabajo? ¿O de vacaciones? De vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Llegó a un hotel de lujo? No, no, no. De un milagro. Ah, bueno. Eso es lo que hacemos normalmente todos. Buscamos de familia a ver si nos ahorramos, ¿cierto? Porque eso del hotel vale mucho. Pero qué bueno uno viajar donde lo atiende como un rey. Donde usted llega todo ordenadito, limpiecito. Donde usted se levanta, pudo dejar la cama extendida. Y cuando llega otra vez la tiene extendida. Y fuera de eso le dejan un regalo. Y entonces está el desayudo. Y usted dice, ¿qué cómo? Eso no va a mirar así, pero qué. Y el almuerzo también. Tienen que, ¿cómo será organizado eso? Que hay varios restaurantes. Ustedes tienen que decir, apartar. Apartar un restaurante. Porque si usted no aparta, usted va a comer la comida corriente, entre comillas. Corriente, pero no es corriente. Entonces, eso es espectacular. Un sitio. Este destino va a ser Jamaica. En el 2016. Empezamos un proceso de trabajo para ver. Si logramos ganar con este día y aspiramos que eso no lo veremos. Entonces, ese es el destino de vida que nos merecemos de pienso. Eres reconocido por tus logos. Muchas veces uno dice, a mí no me gusta que me reconozcan. A mí no me gusta que me aplaudan. Tengo un amigo que dice, a mí no me gusta que me aceleren los cumpleaños. A mí no me gusta. Sí, pero interiormente, eso es muy rico. ¿Cierto? Cuando usted dice, usted logró algo y tal, y lo aplauden y todo el mundo. Imagínese ahorita que estuvimos en París el año pasado. Pero que estuvimos en la... Habían 300 y tipo de personas de Latinoamérica. Los mejores líderes de Latinoamérica. Uno está ahí y todo el mundo aplaudiendo. Y que la foto, y que yo no sé qué, y usted cómo lo hizo. Eso es espectacular. Poderle a usted ayudar a otro a decirle, yo lo hice, de tal forma. Mire a ver si se acomoda con lo que usted piensa. Y cada cual tiene reconocimientos diferentes. Algunos por lograr un título, otros por un título más alto, otros por un título más pequeño. Pero todos, en su momento, tienen reconocimientos. Capacitación para desarrollarse personal y profesionalmente. El problema que tienen la mayoría de personas, cuando entran a los multidiveles, que creen que esto es para desocupados. Yo tenía un amigo que me decía, es que es para desocupados. Pero porque ellos solo ven un catálogo, no en un negocio. ¿Cierto? Y cuando yo entendí que esto necesita preparación, cuando yo entendí que necesitamos seminarios como Haz que suceda, donde le abren aquí un poquito y dicen, oiga, ¿yo qué estoy haciendo en mi vida? Yo puedo ser mejor, yo puedo cambiar, yo puedo desarrollarme, yo puedo ser un gran empresario. A eso me empiezan a pasar cosas interesantes. Desde eso, cuando usted no entiende que hay que capacitarse, usted es un empleado. Porque el empleado le dice, haga esto y que hay que pensarlo. Pero cuando usted es un empresario, tiene que autocapacitarse, capacitarse y capacitarse, buscar información constantemente. Posibilidades fáciles limitadas. Usted puede hacer esto en Colombia, en todo Colombia. Ecuador, Perú, Chile, México y Europa, en algunos países de Europa. Esto es muy importante. Oriental quiere lo mejor de las industrias. Recuerden que hay industria de venta directa, industria de multinivel. Industria de venta directa, empresas que manejan solo catálogo. Ahí podemos ver. Entonces, vamos a mirar, Oriental tiene catálogos frecuentes, en multinivel tradicional no. Digamos que el multinivel tradicional tiene un plan de compensación muy atractivo también, pero no hay premio, no hay regalo, no hay nada. Haga la red, mijito. Pague salones, busque capacitación. Tiene que pagar por la capacitación. ¿Listo? Amplia gama de productos, por ejemplo tiene, y el multinivel tradicional es el mismo catálogo siempre. Por ahí al año, a los ocho meses, llega un producto nuevo, entonces lo renovan, pero es el mismo precio, todo igual. En la venta directa, pues también tienen renovado catálogo. Precios competitivos, ¿cierto? No sé si ustedes se han dado cuenta que hay multiniveles, de pronto algunos de ustedes han asistido, y ustedes los precios de los productos son costosos. En el caso nuestro, ¿no? A veces los... Imagínense, no sé si ustedes se acuerdan, que salió un jabón exquisito que era el borrado o el negro, el papel era negro, a mil, mil pesos o menos, mil doscientos. ¿Ustedes se acuerdan de cómo un año? Yo compré como veinte. ¿No se acuerdan? De Oriflame. Sí, de Oriflame. ¿De Oriflame o no? Sí, pero eso. O sea, primero le pagaron a tres mil, y después le pagaron a mil. Mil y cinco. Donde consigue un jabón de origen natural, con una roma exquisita, en mil pesos. Ofertas, precios competitivos, ofertas frecuentes, permanentes, ganancias imputadas, heredables, eso es muy importante. Los negocios heredables, eso lo tienen los nutineros tradicionales, lo tienen libre de la venta directa, el negocio no es heredable. Compromiso con el medio ambiente, lo que hablaba antes, basado al consumo, no en ventas. La venta se puede desarrollar, y vale la pena, porque el que le guste, lo puede hacer, pero no es, digamos, el foco que nosotros queremos proyectar. No, es una posibilidad que la hay. Entonces, estas son las diferencias para que ustedes las tengan ahí. Apoyo. En los tres, en el tradicional y en la venta mano, también apoyan. Bonos para alcanzar niveles, lo hay solo en el tradicional y no lo impidencia. Independencia. O sea, que hay compañías de venta directa, donde usted empieza a hacer el negocio, pero usted es casi que un empleado de la compañía. O sea, lo manejan como si fuera un empleado sin cerro. Lanzamientos frecuentes. Ya vieron, seminarios y todo esto que hacemos acá en el IPP, para las personas que se hicieron. Crédito. Esto es una ventaja, no tienen otras compañías. Solo las compañías de venta plana. Y en el multimedia tradicional no lo hay. Programas comerciales, como los que tenemos aquí constantemente, premios de... Ahora salió eso de los diamantes. Entonces, usted ganaba un viaje en el exterior, o se ganaba una nevera, o se ganaba un televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo, por eso lo recalcamos antes. Sin inversión, sin necesidad de inversión, aquí no hay que estoquear sin dinero a hacer productos. En los multilieveles tradicionales, sí. Invierta un millón, dos millones, tres millones. Y entonces le dicen a la agencia de OigaZón, yo me aterro como la gente calla. Le dicen, invierta dos o tres millones de pesos y empiece a regalar el producto como que lo conozcan. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué pasa cuando usted pase eso? O sea, se terminó el mes y tiene que volver a comprar los tres millones, pero me va a seguir regalando el producto. Tiene sentido, pero así lo manejo. Y la gente cae. La gente llega allá. Entonces miren que aquí tenemos grandes beneficios en comparación a otras compañías. ¿Cómo podemos ganar dinero? Hay gente que le fascina la venta. Yo tengo en mi equipo gente que le gusta solo vender y yo les respeto. Bienvenidos. Una persona por comercializar se puede ganar un 33%. Hay personas que dicen, yo mejor quiero todo lo de mi casa. Voy a ahorrarme. ¿Cuánto me puedo ahorrar? Un 25%. Excelente. Todo el año. ¿Cierto? No tengo que ir a ninguna parte, pido por internet y llegan a mi casa. ¿Pero dónde está el negocio grande? Formando un equipo donde genere ingresos residuales. ¿Se acuerdan de ingresos residuales? Empezar a ganar como los bancos. ¿Por qué se gana aquí como los bancos? Con un ingreso residual. Cuando les explique el cajero que usted mete la tarjeta y usted le cobra, automáticamente eso es trato, la costa de manejo y eso. ¿Cierto? Ellos no están presentes ahí. ¿Cómo ganamos nosotros con los bancos? Acumulando puntos. ¿Qué es acumular puntos? Empezar a generar un equipo, ¿cierto? Que me genere un ingreso residual de 3 al 21% adicional a esto. Al 25% que me da por solo vinculado. Y ahí es donde empieza el negocio interesante. ¿Pero de dónde sale todo ese dinero? Ese dinero sale de donde las compañías multinivel no pagan publicidad por radio, televisión o prensa. Sino que en vez de pagar esos millones que pagan en los horarios tripleaños, lo pagan a nosotros. De ahí es donde sale el dinero. Y eso, dependiendo del trabajo que se haga, y acumulemos puntos, ese negocio va a crecer. ¿Cómo se gana de eso? De esta forma, con el consumo. Entonces, hicimos una tablita, ¿cierto? Donde miramos un consumo sencillo, ¿cierto? Para que no lo vean las personas como difícil. Todo el mundo consume en la mujer, tesorarte, maquillaje, shampoos, splash, crema corporal, perfume, tarco de los pies acondicionadores. Y ahí hay muchas, muchas, muchas cosas más que consumen él. Este pedido más o menos son 173 mil pesos, que cada, lo tendría que hacer uno mensualmente, ¿cierto? El hombre, los dos son como más sencillos en eso, ¿cierto? Desodorante, espuma, feta, champú, loción, abondeducha, crema de dientes y se da en tarde pronto. ¿Cierto? Más o menos sería eso. O sea que en la suma de dos personas son 281 mil pesos. Eso digamos que es lo que más o menos consume una familia o una pareja cada mes. Pero, ¿dónde está el secreto? Del comercio, del multinivel, de todas las empresas, ¿dónde está el secreto? El secreto es la recompra. ¿Qué es eso de la recompra? Quiere decir que si usted, de su salario mínimo, ¿cierto? Está, digamos que a usted le invitaron a un multinivel X, ¿cierto? Y si lo invitan a ese multinivel, usted le dice que tiene que pedir 1, 2, 3 millones y se pasa el 30% de su salario, es un negocio que ya no es viable. O digamos que no es que no es siempre viable, es que es más difícil de hacer. Porque hay personas que lo hacen, entonces sí es viable. Pero es mucho más difícil. A un negocio donde usted solo va a manejar el consumo, ¿cierto? Es mucho más fácil. Y ese consumo nuestro, como lo veíamos aquí en la diapositiva anterior, ¿cierto? ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Cuatrocientos y pico en mil? Eso, seiscientos y pico en mil, perdón. Usted se lo está viendo. Seiscientos y cuarenta y cuatro mil. ¿Cuánto es el 30%? Ciento noventa y cuatro mil pesos. Y lo que miramos atrás era ciento ochenta y pico. Quiere decir que cumplimos el estándar, ¿cierto? Que no pasaron del 30%. Si vamos a hacer un negocio de consumo, tenemos que mirar siempre que no se pase el 30% de nuestro salario mínimo. Para que sea viable, rápido y fácil de hacer. Para que cualquiera persona lo pueda desarrollar. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que sigue yendo a comprar estos sitios. No sé si ustedes se han dado cuenta. Es más, algunos de ustedes podrían estar comprando en un sitio de estos. En estos almacenes, ¿cierto? Donde usted llena su carrito. O hay personas que compran en las tiendas. ¿Cierto? Sí hay. Sí hay. Sí, muchas personas, ¿cierto? ¿Por qué existen estos sitios? Ellos existen por la recompra que hace la gente. El negocio, cuando usted va a un centro comercial o a un supermercado, el negocio no es que usted vaya en contra. El negocio es que usted vuelva. Y que vuelva con gallada, que vuelva con más gente. Ese es el negocio. Ese es el negocio que buscan ellos. Por eso sacan el madrugón, el planochón, el yo no sé qué, el punto. Yo estoy, yo tengo la tarjeta, una tarjeta y todos los días me llegan mensajes. Y digo, todos los días, con la misma oferta. Y vuelven y dicen, ahí fracen a uno y vuelven y sacan la misma oferta. Porque ellos lo que buscan es atraerlo a uno. ¿Cierto? Ese es el negocio. Y usted vuelva. Y si usted no vuelve, es mal negocio para ellos. Y ellos se crean miles de estrategias para eso. Pero la pregunta es, ¿les han pagado a ustedes por hacer las recopras o las compras repetitivas en esos almacenes? ¿A quién le han pagado aquí por hacer las compras repetitivas del grupo? X almacén. ¿Nadie? Bueno, y ustedes sí se han dado cuenta que uno va a un centro comercial, lo van a hacer, y hay carro izquierdo de pronto. O sea, hay gente, hay gente que sigue comprando allá, ¿cierto? Así no les den nada. Bueno, pues ahí es donde está el secreto y ahí es donde está la marca. ¿Cuáles son nuestros productos? Los productos de Oriflén para hombres y mujeres están las fragancias, cuidado de la piel, accesorios, nutrición y salud, maquillaje y cuidado personal. ¿Por qué es un buen negocio? El negocio de Oriflén. Porque a las mujeres les gusta la tendencia, la moda, lo nuevo, lo bonito, lo elegante. Todo lo que sea de color les fascina, ¿cierto? Entonces, esa es una gran posibilidad. Y nosotros somos más recatados para comprar. Nosotros escasitamente lo que necesitamos, vamos y lo compramos. Nosotros no los cogemos mucho, sino entre menos tengamos que hacer colas y todo eso, mucho mejor para nosotros. Para nosotros es muy fácil hacer un negocio con internet. Pero es tan aclaro. No creamos necesidades. A mí, digamos que, si yo le voy a decir a usted, hermano, Julio, Julio, esto, le voy a enseñar cómo se usa un desodorante. Usted le quita la tapa, así así, levanta el brazo y así así. ¿Yo tengo que enseñarles eso a usted? ¿No? ¿No? Pero en otros negocios multinivel tengo que enseñarles un producto que se toma tal hora y que tiene que tuque y que la luna y que el sol y que yo no sé qué? ¿Por qué? Porque es un producto muy sofisticado. Aquí hay algunos productos que hay que explicarlo, pero que son para cuidados, digamos, cuidados de la piel y esto, que son tratamientos. Pero en general, digamos que no tengo que hacer mayor esfuerzo para convencer a la gente de que use un producto. Eso hace que no creamos necesidades en los resultados. Entonces, ¿la idea cuál es? Construye un negocio sostenible e imitable. Cuando a otros le muestran, a mí me gustó esto, cuando me muestran esto, que no sé si a ustedes les ha pasado a los que han creado empresas, no sé si a aquellas personas que han creado empresas. Cuando usted va a crear empresas, usted monta, paga riendo, empleados, entonces la parte legal, que la harían, que la cámara de comercio. Y usted está montando el negocio, pero usted no sabe si le va a dar. Usted no sabe. Usted ya le metió un poco de plata. Y usted no sabe si eso le va a dar. Aquí usted sabe hasta dónde puede llegar. ¿Cierto? Porque puede ser que usted montó su negocio de su dinero y aquí le montamos para el lado. Tuki, tuki, lulú, perdió. Y en cambio, aquí usted dice, bueno, yo sé que tengo que arrancar aquí, voy subiendo, voy subiendo, entonces puedo construir un negocio sostenible en el tiempo, sin necesidad de arriesgar capital, que es lo importante. ¿Qué es lo que nos piden? Ya hablamos de que manejamos más de 950 referencias de productos. ¿Cierto? Cada producto da un puntaje. Aquí viene la parte interesante. ¿A quién le gusta el billete? Oiga, ahí sí se desperta todo, ¿no? Aquí no lo cambia. Sí. Pues, cada producto que usted va a consumir, usted lo que va a hacer es cambiar de marca, está comprando en un sitio, va a cambiar de marca, se viene a comprar acá. ¿Cierto? Y cada producto le da un puntaje. Entonces, la compañía le dice, para que usted gane, por hacer una red multinivel o network marketing, o red de mercadeo, debe hacer 100 puntos. Esa es la única meta que le pone. Y entonces, la compañía tiene una tablita donde dice los puntos que usted va haciendo para que se ganen los ingresos residuales. ¿Se acuerda que hablamos de los ingresos residuales? Entonces, esa tablita usted va sumando, va sumando, y empieza a hacer. Entonces, usted arranca solo. Si usted arranca solo, y usted sabe que le van a pagar ingresos residuales, usted le está beneficiándose esa tabla. Por ejemplo, Julio. Usted hizo 100 puntos. Ahí. Y en esa tabla, allá los de 100 puntos. ¿Por qué no ven nada? Porque usted está solo. Y el negocio multinivel no es para que usted lo haga solo. Es para que invite personas a que cambien de marca también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Julio? Julio, invite a 4. Esto es un ejemplo, pueden ser 10, 20, pero para un ejemplo. A 4. ¿Qué tienen que hacer ellos? También, que cambien de marca, consuman sus 100 puntos. Ya ahí tendríamos 400 más 100 de Julio, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer ellos a su vez? Pues ellos también van a invitar a 4. En el momento en que invitan a 4, ya tienen 1.600 puntos. Más 400, 2.000, 2.100. ¿En qué parte de la tabla está? 12%. 12%. ¿Qué pasa cuando usted llega al 12%? 1.800 puntos. Miren lo que pasa. Todo lo que usted compra le sale gratis. ¿Pero cuánto es 1.800? Quiere decir que si todos hacen 100 puntos, 1.800 son 18 pesos en su red. Y esas 18 no las traba usted, porque es 5 y 4 o 4. ¿Sí? Y sus amigos también y tal. Es de negociaciones para que usted lo haga solo, para que invite, comparta, haga publicidad. Y ahí es donde empiezan a suceder las cosas. Un 12% se gana, vamos a mirar cuánto se gana un 12% por el tsunami. 250.000 pesos, ¿les servirían de algo o no? ¿Eso le cambiaría la vida a usted? No. No, ¿cierto? Ya que hasta ahí todavía no es que usted diga, no, no va a dedicar a esto, ¿cierto? Pero eso fue el comienzo, ¿cierto? Que a usted le lleguen 250.000 pesos por invitar 4 amigos. Y ellos a su vez 4, pues, ahí donde empiezan el negocio. Pero, ¿qué sucede? Vamos a ser más agresivos, ¿cierto? Esos 4, cada uno invita 4. Porque esto se trata de publicación e invitar a otras personas. Cuando usted empieza a hacer eso, ya empieza la cosa a mejorar. Y llega a un nivel del 21%. ¿Se acuerda que miramos la tabla que en el último espacio era del 21%? ¿Qué pasa en llegar al 21%? Un 21% en Colombia se gana entre 1.200.000 y 2.000.000 de pesos. Ellos, esta señora que usted la ve, me mire el esposo como la agarra, mira, ahora sí. Porque estoy viendo la palabra. Sí. Ella es una de las personas que más gana en mi organización. Ella ha hecho algo extraordinario. Bueno, estando aquí, ¿cuánto se gana la persona que está ahí? Y ella se está ganando lo que se gana. Sin estar ahí. ¿Qué ha hecho ella? Mucha publicidad. Mucha publicidad, muchas personas. ¿Para qué? Para que entre más personas tengan su red, más va a ganar dinero. Entonces, hasta ahí, ella ha hecho correctamente la tabla, ¿cierto? Ahí ya comienza a tener una calidad de vida interesante. Con eso todavía no han solucionado mayor cosa, ¿cierto? Pero, ¿qué ha logrado usted hacer por eso para hacer eso? Bueno, pues, primero, tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad, puedo comprarme mis cosas. Bueno, hemos podido cargar cosas en el apartamento. Sí, no, no ha dado poco. ¿Sí le ha dado algo a Álex o no? Él no ha visto las cosas, pero sí es un producto. ¿Y qué es impresionante? Sobre todo, la línea de bienestar la estamos consumiendo todos. Que la línea de bienestar, porque la línea de bienestar la estamos consumiendo todos, sí. Eso también me da esa economía, esa libertad. Álex, ¿usted qué ve ahí en lo que ha visto hasta en el caso de Araceto? ¿Cómo lo ve? O sea, es muy significativo, o sea, hay buena parte de las casas de las que se encargan. Y por lo menos, de todo, que los productos, los mercados, digamos, no, no, no. O sea, todo lo que consume las líneas, como puedo hacerlas grandes. O sea, usted tiene tres almacenes en una casa. Sí, 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 sí. Desde 20 años consumen muchísima, consumen tiene muchísimo cuidado de la piel, y cuanta cosa sale, se antoja, entonces, pero todo eso se paga solito. Y además, a la presidencia de otro recurso, que ayude en un poco significativo a los mercados, a cumplir los mercados. Bueno, entonces, digamos que esta es la primera etapa del negocio. Ahora, eso es... Son dos veces que pido. Ah, ¿sí? Eso es cada 21 días, ¿no? ¿Qué pasa? Eres hermano. Eso es lo que quería, no me está inquieto. Claro. Digamos, es que esta es la primera etapa del negocio. Digamos, ahí es como cuando usted hace la primaria y pasa la chivada. ¿Cierto? Pero hay personas como usted que dicen, bueno, pero hasta ahí no más. Para mí los millones de pesos todavía no es algo que me cambie la vida. Pero a muchas personas les cambiaría la vida con dos millones de pesos. Yo no lo conozco. Que le ganan un mínimo. Imagínense una persona que gana un mínimo que se ganara dos millones de pesos adicionales. Vale a la pena. ¿Cierto? Pero, ¿qué sucede? Cuando uno logra mantenerse durante ocho periodos, ¿cierto? De 21 días, moviendo esos 7500 puntos por llegar a ese nivel, la compañía le dice, bueno, entonces usted ha sido una persona que ha mantenido un volumen, porque acuérdense que nosotros a la larga sea no es publicidad. Entonces por haber hecho esa publicidad y mantenerse durante esos ocho periodos, le voy a regalar mil dólares adicionales. ¿Sirven? Dos millones y medio más contaditos. Ya sirven un poquito más. Eso es por una sola vez. ¿Listo? ¿Pero qué pasa después? Usted sigue creciendo. Y entonces usted, su siguiente tarea ya no es llegar a mentirlo que ya llegó, es que otras personas que usted trajo también lleguen. Si usted logra que dos personas lleguen, se mantengan los mismos ocho periodos que se mantuvo usted, ellos, ¿qué reciben? Mil dólares. Pero usted le dan dos mil más. Pues ha hecho lo que se lo que tiene que hacer, enseñar lo que ha hecho. Y al darle esos dos mil dólares, también ya su salario cambió, o su ingreso cambió, ya se está ganando dos millones y medio de pesos. Dos y medio de pesos, ¿está mejor? ¿Sí? Y dos mil dólares. ¿Y qué tal si yo le digo que también se ganó un viaje internacional? ¡Ah! Ahí sí. Se le hizo la boca a la bomba. Pues esto es la ventaja de seguir haciendo redes, seguir haciendo publicidad, seguir cambiando de marca, invitando a otros que hagan lo mismo, y capacitarse. Ya hay unos beneficios adicionales. El próximo viaje es al maíz. Todos los años hay un viaje internacional, y un nacional. El nacional es a Barú, que lo arrancamos en este periodo, y el internacional es a Jamaica para el año entrante. Amos no para el año entrante. Pero eso no para ahí. Si usted ya lo hizo con dos amigos, ¿qué le cuesta hacerlo con tres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les cuesta hacerlo con tres? Con tres lo mismo. Entonces ya, usted logró llegar a un nivel que se llama Aurocenio, ya nos están ganando dos millones y medio, tres millones y medio, ya le regalan tres mil dólares. A ellos ya le dieron sus mil a cada uno, ¿sí? Pero usted le dan tres mil dólares. O sea, que es tener tres grupos al mismo un porciento, que obviamente un, 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 tres mil puntos aparte de lo que ya tiene uno, ¿cierto? y sigue con su viaje nacional. Ya, esos tres millones y medio ya le llaman más la atención. ¿Sí? ¿Pararía ahí usted ahí? ¿Pararía? Ah, bueno, pues hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir haciendo lo mismo. Es que esto es tan, tan bonito. Tan bonito en el sentido de que es hacer lo mismo, que ya usted ha hecho. Usted ya con cuatro personas, usted ya califica un nivel de zafiro. Un zafiro se gana aproximadamente cinco millones de pesos. le dan un bono de cuatro mil dólares, y es tener cuatro grupos al veintiuno, y sigue ganando en el puro su viaje nacional. Pero eso no para él. Siga haciendo lo mismo. Lo complicado es cuando a uno le toca hacer cosas diferentes, eso es hacer lo mismo. Bueno, tiene seis grupos, ya llega a un nivel que se llama diamante, se puede estar ganando entre diez o doce, dependiendo de la red que tenga, un bono de seis mil dólares, seis grupos al veintiuno, y dos viajes internacionales. Para ello, siguen. Pero si le dieran chance de seguir. ¿Sí? Entonces vamos a poner resumen, como para que no, para no alargarnos. ¿Sí? Mire todo lo que se puede alargar. Hay gente que ya lo está logrando. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos nosotros en Colombia? Que nosotros somos muy inmediatistas. Nosotros no somos organizados, no somos enfocados, sino que vemos, vivimos como apuntándole a muchas cosas al tiempo, y no estamos enfocados, no nos preparamos. Esto es un concepto de negocios para prepararse uno. Entre más se preparen uno, más posibilidades tiene que crecer. Y lo interesante es que usted se va preparando en el mismo tiempo, que va avanzando. Y eso es muy importante. Cuando uno se mete a una universidad, no tiene que esperar a que acabe la universidad para empezar a ganar. Casi siempre, ¿no? Aquí usted puede empezar a ganar en el momento que está aprendiendo. Usted puede llegar a donde quiera. Pero, ¿qué hay que hacer? La marca es una nueva, prepararlas, capacitarlas, y hablarles de que cambien de marca, haga publicidad igual que nosotros. En resumen, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar de marca. O sea, usted puede ir a mi casa y usted no me verá ni un producto que no se ríe. A no ser que se agotó la crema, como nos pasó el año pasado, se agotó la crema dental y nos tocó un parado, pero porque nos tocó. Pero usted no me verá. Lo primero que yo entendí, ¿de quién se puede cambiar de marca? ¿Sí? Porque ese es mi negocio. ¿Y qué tengo que buscar? Que otras personas también lo hagan. Tengo que capacitarlo. ¿Para qué? Para formar una red que sea exitosa. Esa red que me va a generar los ingresos que yo quiero para cumplir mis sueños. Pero yo quiero decirle ya para ir cerrando algo muy importante. Nosotros no entramos con nuestra esposa a ganar dinero en Oriflén. La mayoría de gente entra a Oriflén solo por ganar dinero. Nosotros entramos a Oriflén para viajar el mundo, para compartir con nuestra familia. Nosotros almorzamos todos los días con nuestras hijas, todos los días, sin afanes. A veces podemos almorzar a la una, a veces a las doce y media, a veces a las dos. Estamos en las noches también con ellas, a no ser que tengamos una reunión. No tenemos, vamos a, podemos ir a los cumpleaños de la familia, podemos, todo lo que queramos lo podemos hacer. Estamos, hemos sido reconocidos. El año pasado, en seis meses, nos ganamos dos votos, una de cuatro mil y otra de tres mil. Nos reconocieron en París. Ahorita tenemos el viaje a Nueva York. Dependemos solo de la visa, estamos en el proceso de la visa. Si se da lo de la visa, ya está listo el diario. Hemos conocido personas maravillosas, amigos del alma. Ellos son una pareja que son de nuestro equipo y no las conocíamos. Y Dios le da una oportunidad de conocer personas nuevas. Personas en otros países. Eso es maravilloso. Lograr sueños. Dios le va mandando a usted cosas adicionales. Tenemos un programa de televisión. Creamos una empresa que se llama, de liderazgo que se llama Misión Éxito. Viajar, poder planear las vacaciones con nuestra familia. Eso es maravilloso. Entonces, lo que les quiero decir es, que muchas veces uno entra solo por dinero. A un negocio de esto. Pero en el camino se da cuenta que es mucho más que eso. Si uno logra identificar todo lo que hay ahí adentro, vale la pena el esfuerzo. Por eso nosotros, nosotros siempre hemos motivado. Ahorita hay un viaje a Barú. Todo el mundo quiere ganarse en viajar a Barú. Pero hay gente que si no se lo gana, se frustra. Y se desmotiva. ¿Por qué se desmotiva si es que hay más? Hay dinero, hay bonos, hay otros viajes, hay conocimiento. Hay más. El viaje nacional es simplemente un peldaño. Si no se dan los hijos, porque lo mío es otra cosa. Lo mío va mucho más allá. A eso es que los invitamos realmente a que trabajen en pareja, que estén en unidades, esposos, esposas, y que puedan desarrollar eso. Y vivir motivados uno siempre. Los invitamos a las personas nuevas, que son de Julio, ¿me recuerda el nombre? Alirio. ¿El joven ya está vinculado? ¿No? ¿Cómo? Sában. Sában, pero está vinculado. No. Ah, bueno. Nos invitamos a que se unan hoy mismo. Que cuenten con nosotros. Nosotros somos un grupo que se llama OMEN. Estamos haciendo el negocio para mostrarlo especialmente a los hombres. Para que tengan una gran oportunidad aquí. Y que luchen por sus sueños. Los sueños se pueden cumplir en la medida que uno tenga las herramientas para eso. Algo muy importante. Reúnanse con la persona que los invitó. Ustedes ahí tienen. Reúnanse ahora. Veo, yo le van a ampliar un poquito más la información. No dejen pasar eso. Arranquen hoy mismo. Y ojalá los podamos ver trabajando con nosotros en los viajes nacionales e internacionales. De mi parte los felicito por estar aquí. Por sacrificar un sábado, cierto, que podría estar haciendo otras cosas. Pero la verdad que los felicito porque el que está, digamos, haciendo cosas diferentes es porque está buscando oportunidades. Entonces, bienvenidos.